Una fe de la guitarra gracias al líder en porcentaje de victorias en este momento del equipo azul de Oysel Barrios. A continuación, la primera carrera de las damas en el circuito de velocidad. Por los famosos Anissa Guajardo, por los contendientes Alicia Vecchio. Dos entradas, listas. Tres, dos, uno. Anissa contra Anissa, Anissa contra Anissa. Levantando las vigas, recuerden el contexto del día de hoy. Y su tiempo, el equipo de los famosos, diría Héctor Perfecto Gómez al duelo de eliminación de manera directa. Y en este momento, Isabela Arzina, que es la líder en porcentaje de victorias del equipo rojo, tomaría la decisión para saber cuál sería su contrincante. Puede cambiar esto por el pasar de las carreras, porque Isabela y Jordan están muy parejas en el porcentaje de victorias. Si perdiera el equipo azul, sería Lupita Gavirales. Y en este momento, el que tomaría la decisión de saber quién sería su contrincante sería Chuisel Vecchio. La ventaja dominical en este momento que hizo efectiva el equipo de los famosos es congelar a Frank Delacruz en la primera ronda de emparejamiento. Ventaja para Dizarra Bajardo. Se han enfrentado 17 vencedores. Bien, mirámoslo, 10 vencedores de victorias para Alicia y 8 para Alicia Vecchio. Llegan las dos californianas. A colocar los cubos de manera correcta, armar ese rompecabezas, no puede ayudar ningún atleta del equipo azul ni del equipo rojo. Todos miran atentamente. Cada uno va a pasar y va a tener que batallar con estos cubos. Van a comenzar a lanzar las dos. Lanza Alicia. Fallan las dos. Hacen el ajuste y derriban. Derriba a Nisa. Alicia, derriba a Nisa. Falla a Nisa. Derriba a la vikinga. Aquí está, rápido, vállala con esto ya, Ali, con esto ya. Con esto ya. Regresa Alicia Bajfran. También lo hace a Nisa Guajardo. Derriba a Nisa. Falla a Nisa. Lanza a Nisa. Falla a Nisa. No, derribó uno. Lanza a Nisa. Lanza a Nisa. Había uno que estaba en la parte de la sección. En la mesa de Nisa. Regresa a Nisa Guajardo. Le quedan todos acostados a limpiar toda la mesa. Tiene que hacer lo mismo a Nisa. Y ahora le quedan dos a Nisa. Corre, corre. Aprovecha. No, golpea y no derriba. Falla a Nisa. Derriba a Nisa. ¡Alicia! Se queda simplemente un centímetro. Lanza a Nisa. Le queda uno a Nisa por Nisa. Nisa vendrá. La vikinga del equipo azul. Allá en Los Ángeles celebren. Victoria por Nisa. Vendrán dos a cero la pizarra del juego por la permanencia. Y el tiempo de la vikinga azul. Dos dieciséis. Hoy el juego por la permanencia puede ser el comienzo del final. Para un hombre rojo o una mujer azul. Ya regresamos. Alicia, empezando con el pie derecho, lo único que quieren hacer, me imagino yo, es que no se vaya a otro azul, ¿no? Así es. Ya hemos tenido malas experiencias en los días de eliminación. Nos ha tocado perder y hemos aprendido a la mala perdiendo compañeros. Y creo que toda esta semana venimos cambiando mucho el enfoque, más concentración y dejar esos miedos y esas dudas en un día tan importante que tenemos que jugar con responsabilidad. Pero con tranquilidad y confianza también de que vamos a dar los puntos y llevarnos la victoria. Sabiendo que han tenido una semana positiva para ustedes, ¿eso los trae a este día motivados? Totalmente. Esta semana se pintó la mayoría de azul. ¿Solo por un día? Sí. Solo un día se nos fue y por un cachito. Y creo que hemos venido repitiendo eso que hemos estado aplicando estos días que han sido buenos para nosotros. El dejar la presión, jugar con confianza y más que nada disfrutar cada carrera. Buenísimo. Pues muchas felicidades por ese primer punto y mucho éxito para ti. Gracias. Familia Exaclón, el marcador está 2 a 0 a favor de los contendientes. Les recuerdo que el día de hoy se despide un atleta de la competencia.